Música 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 ¿No le veo más que rote la pilla? ¿No puede darme una mano? ¿No le dais la bonita a una mano? Más que truco de 10.1 ¿Quién es? O sea, con la chica de 13.1 O sea, trabajo en la gana, y vamos a quedar. Y vamos a quedar. Había que ir a sube como, porque tenía como espacio acá Si, ¿no? No, 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 que comien la mataría con la hora Y si no, a la cirurgia, ya no Ya no, tienen que aprender que no se va a caminar La camina de la tienda ¿La camina de allí? Si, yo hoy llego con Andrécia y el caminando ¿Así, mi amor, mi amor, mi amor? Si, es que en el cine ya no me creen que igual es Porque ese tiempo ya está sufriendo ¿Vamos a ver? No se vea la última distancia Estarán las de las menos paradas Estarán las de las menos paradas Estarán las de la noche Estarán como 5 minutos Igual, no se vea la noche Ya llevamos 7 minutos ¿Más? ¿Como? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a sentir así Sí, sí No, no Ya está aquí No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, esta va a ser el sol ¿Verdad? ¿Verdad? Si ¿Se cae arriba? ¿Se cae arriba de la mitad de abajo? Si, me voy, me voy a llevar una platita Vamos Si, me voy El duro de Dios Dale, me voy a llevar un des Tomatoes ¡Suscríbete! 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 Sí ¡Aquí! ¡Ya! Se le baila bien La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara